Música Música Pongamos bueno a distancia Se que de trescientas llantas Más pasan contra el ausente El ausente mando paja Música Para el octubre veintiocho Serían las doce del día Música Me la dio dos mil dieciocho Que esos llaves quedaría En el carril cuatro vientos Música Sus caballos correrían Música Y ahí le va otro del Mapaza Y arriba la cuarta y la con Jalisco paisano Y puro relajo Verdad de Dios Música Música Se desearon buena suerte Como buenos caballeros Música Serían rivales En la vida compañeros Y seguirán siendo amigos Pues la amistad no entra al juego Música Se llegó el dichoso día Y la hora tan esperada Música El ausente y su jinete Muy tranquilo se paseaban Muy tranquilo se paseaban Como siempre va Tabárez En los lomos del Mapaza Música Yo comienzo la carrera Y la ausente es favorito No había perdido ninguna Pero aquí topo en macizo Pues el Mapaza y Tabárez Ya le quitaron lo invicto Música Mapaza sigue ganando Martínez está contento El gran arroz al costado Le respondió al cien por ciento Dios le guarde su caballo Música Para que siga corriendo Música 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 Música